Vale, pues comenzamos. Voy a compartir la presentación. Como ya sabéis, el título es Prevenir la adicción a la tecnología de niños y niñas. Hemos tocado adolescentes a lo largo y todo el año y ya era el momento de tocar a los más pequeños. Es una sesión, bueno, siempre intentamos que sea bastante práctica. Os pedimos el otro día a través del correo electrónico si podéis tener los dispositivos a mano que utilizan vuestros hijos y vuestras hijas, pues para ir mirando alguna cosilla también. El chat está abierto. Si queréis ir hablando, pues ya sabéis, sin problema, nos cortáis o desbloqueáis el micrófono y vamos compartiendo porque, como dice Eva, estamos en familia. A ver que vencemos. Hoy es el día de dificultades de la tecnología. Bueno, vamos a ir como a cosas más concretas. Algunas de estas ya las sabéis, ¿vale? Cuando hablamos de tecnología y niños y niñas, hay unas recomendaciones de la Academia Americana de Pediatría o de la Organización Mundial de la Salud, que a lo mejor es más conocida, la OMS, que dice que entre la exposición a las pantallas en niños de 0 a 2 o de 0 a 3, están empezando a hablar ahora, debería ser nada, debería ser cero. No hay ninguna evidencia a nivel científico que diga que en niños de 0 a 3 años las pantallas puedan aportar absolutamente nada a su aprendizaje o a su ocio que no pueda aportar una interacción de juego normal en el contexto habitual del niño, en la familia, en la escuela infantil. Así que las pantallas de 0 a 3 no aportan nada, que no se pueda trabajar y es más, que se debe trabajar desde formas físicas, ¿vale? Si el nene tiene que gatear, gatea físicamente. Si lo que estamos haciendo es darle una pantalla, lógicamente vamos a intentar, vamos a hacer que pierda oportunidades de explorarla. Vamos a ver un poquito más adelante. Entre 2 y 5, bueno, entre 3 y 5, 3 y 6 más bien, dicen entre media hora y una hora al día. Siempre bajo la supervisión de un adulto. Esto no quiere decir que todos los días los niños y niñas puedan estar media hora o una hora conectados, ¿vale? Es una recomendación. Lo ideal es que nosotros añadimos a esa recomendación, lo que añadimos es que lo ideal es que no sea a diario, ¿vale? De 7 a 12, una hora, igual con una supervisión de un adulto, nunca en horas. Ellos dicen nunca en horas de comida. Nosotros ampliamos a nunca durante una actividad que suponga una rutina cotidiana. No en tiempo de sueño, no durante las comidas, no cuando estoy en el baño haciendo piso caca, no durante eventos familiares, aunque a veces ahí nos queden un poco de ganas, ¿no? De darles las tablets o los móviles. Son las recomendaciones básicas, ¿vale? Luego ya a esto hay que añadir el sentido común, lógicamente. Vale, bueno, algunas preguntas de reflexión, ¿vale? Porque siempre partimos de lo que vosotros vivís y vosotras, ¿vale? Entonces, admitimos, podéis abrir micrófonos, ¿vale? Y comentarnos sobre cuatro preguntas, ¿vale? La percepción que tenemos los papás y las mamás en casa, ¿vale? Y la familia en general. ¿Cómo usamos, cómo usan la tecnología los chicos y las chicas en casa? ¿Pensáis que hay un exceso de pantallas? ¿Pensáis que hay pocos espacios donde se usa la tecnología? ¿Pensáis que pisa la tecnología a otros espacios donde se podía evitar la tecnología, ¿vale? ¿Cómo vuestra posición en ese uso que se hace aporta, no aporta la tecnología, ¿vale? Es un aliado ahí, ¿vale? Que da valor a las interacciones, se mejora la relación, la comunicación, ¿vale? ¿Ok? ¿Qué papel tienen todos los dispositivos que tenéis en casa, ¿vale? ¿Qué función tienen, ¿vale? Esos teléfonos inteligentes, las tablets, los ordenadores, los videojuegos, ¿vale? Introducen algún elemento que digáis, oye, es que esto nos ha mejorado, pues eso, la vida, las relaciones entre los que vivimos en... ¿Vale? ¿Ok? Pues eso, o ha llevado a conflictos, ¿vale? Son saboteadores de las relaciones, de la comunicación, ¿bien? Del rendimiento, ¿vale? Laboral, académico. Han facilitado el estrés, nos estresan más. Hemos tenido alguna sesión de estrés digital, sobre todo digital a adultos, ¿vale? ¿Y cómo gestionáis todo esto? Bueno, hay normas, hay plan, hay un plan en casa de cómo se introducen, hay un plan. Una vez introducidas esta tecnología de cómo amortiguar a veces ese conflicto que surge, ¿vale? ¿De acuerdo? Y cómo también, pues eso, qué estrategias adoptáis para que, no sé, resuelvan conflictos y nos generen, ¿vale? A veces, pues eso es. Escribe Silvia en el chat, que no tiene hijos, gracias Silvia por escribir, que no tienes hijos, pero que eres profe y que te interesa mucho el tema. No tienes hijos, pero seguramente sí que ya tengas una idea, ¿no? De qué significa la tecnología para ti, si crees que tiene más riesgos que beneficios o al revés. Seguramente que, además, eso nos interesa bastante tu opinión sobre el tema de la tecnología en las aulas, ¿no? Que los papás y las mamás siempre estamos como muy preocupados por eso. Con lo cual, seguro, seguro que nos aporta otros aspectos del tema con los que nosotros no estamos tan familiarizados, ¿vale? Mira, hay una temática que muchas familias plantean y mucho profesorado, ¿vale? Porque ahora se empieza a plantear cierta prohibición de dispositivos, sobre todo el móvil, en los centros educativos. El tema de las tablets, ¿vale? De acuerdo, aporta algún valor, mejora el rendimiento, mejora el aprendizaje, el que exista una pantalla, ¿vale? Aporta más valor que un libro, ¿vale? Que otros materiales diácticos. No sé, ¿qué opinas tú, Silvia? Estamos pidiendo un compromiso. Vamos a utilizar 10, ¿vale? En internet, solo si quiere que comentario. Solo si quiere, vale, eso es. No hay que forzar, ¿vale? Vale, vale. Hay otra pregunta que hemos puesto aquí, mientras nos hemos estado escribiendo, Silviano. En casa, papá, mamá, los abuelos o los hermanos mayores, ¿tenéis el mismo posicionamiento frente a la tecnología? ¿Tenéis la misma opinión? A veces uno de los papás o mamá son muy pro-tecnología y el otro tiene más miedo y no quiere que la utilicen tanto. Y eso es verdad que nos está creando conflictos, ¿no? En los hogares. Sí, sí. Puede usar el móvil, no lo puede usar tanto, tiene riesgos, no sea tan pesado o no sea tan pesada que no van a hacer nada. Eso es importante, ¿vale? Que vayáis a la par, sobre todo en los hogares, acerca del posicionamiento que tenéis de la tecnología. Bueno, más cositas. Bueno, así es el... Dame un segundo. ¿Qué está? Vale, Mireia, siento que puede servir de apoyo para aprendizajes, ¿vale? Pero el exceso los aísla, totalmente de acuerdo. El exceso los aísla, todo en exceso es malo. Yo no soy muy partidaria, Silvia, la verdad. Creo que aunque nos da ventajas, ya que nos permite hacer más ejercicios en menos tiempo a nivel educativo, yo soy de la opinión de que les engancha y luego les cuesta más ponerse y concentrarse en el papel. Sí, nosotros estamos un poco ahí de acuerdo, ¿no? Es verdad que la tecnología es muy útil en determinados, a lo mejor en determinados, en otros niveles de cursos, ¿no? O para objetivos muy concretos, pero está claro que hay que tener un plan, ¿no? Podemos usar la tecnología a nivel educativo sin plan. Las pantallas al final, a nivel educativo, son súper distractoras en el sentido que, pues ya sabemos que una tablet no solamente es el contenido que tienes ahí, sino que a veces te da la posibilidad de saltar a otros y entonces, pues los chicos a lo mejor no se centran, se distraen, ¿vale? Bueno, ahí también planteamos otras cosas, ¿vale? Esos usos iniciales que dan a los chavales, los chavales de la tecnología, pues se va a dar también como presentemos las familias esos dispositivos, ¿vale? Con qué normas introductorias, con qué pautas, ¿vale? Bueno, al hilo de esta frase, ¿no? Que decía Javi, decía, comentaba también Silvia, no, parece que si no utilizamos la tecnología no preparamos bien a los niños para enfrentarse al mundo real. Totalmente de acuerdo. Lo que os decimos es eso, que dependiendo de cómo se presenten o cómo les permitamos, ¿no? Lo que os acabamos de comentar, las tecnologías en las casas, en los hogares, a nivel educativo, ese es el uso que van a hacer. Si las presentamos con un barra libre, como decimos nosotros, sin ningún control, que valen para todos, sin un objetivo claro, al final no estamos educando en un modelo regulador ni de autocontrol de la tecnología. Un modelo que interfiere mucho. Mirar, un poco con lo que decía Silvia también, como que si no presentamos de forma temprana la tecnología a los chavales, como que estos chicos no van a conectarse con el mundo, no van a tener buenas habilidades tecnológicas, digitales, para lo que exige la sociedad digital, ¿no? Claro, la pregunta que nos hacéis mucho las familias es, ¿a qué edad hay que presentarles un dispositivo, vale? ¿A qué edad se les entrega una tablet, vale? Y es una pregunta constante, realmente, que nos hacéis, ¿vale? ¿Qué edad tengo que darle yo a mi hijo al móvil? Pues, evidentemente, no es tanto la edad, ¿vale? Dice, tengo dos peques, seis años, no hacemos uso de dispositivos, y podemos estar en casa, y le digo, no sabemos cómo afrontar nuestra tablet, perdón, vale. Nuestro posicionamiento familiar, hasta la fecha, es que, en casa, no usamos dispositivos. Lleva siete años, hace un uso controlado, pero muy diferente al que hacemos los papis. En el cole, ella trabaja con libros físicos, este año empezando a trabajar algo en aula virtual, pero, básicamente, el uso que hace en casa es para jugar. Le cuesta muchísimo cortar, aunque hayamos acordado previamente una duración. Perdonad que me he quedado algo retagada al contestar. No pasa nada. No sé, se ha portado muy bien, ¿vale? Que, decíamos la edad, ¿vale? Que, al final, los adultos, esos primeros inicios en la relación con la tecnología, pues, hay que, sobre todo, introducirlo con ciertas pautas, ciertas normas, con mucho consenso, y depende de la edad también, ¿vale? Porque, al principio, somos los adultos lo que tenemos que poner un marco ahí, claro, consistente de normas. Pero, eso no significa que ponemos un control parental y desaparificamos, ¿vale? No, hay que guiar, hay que acompañar al menor, ¿vale? A los chavales durante esa fase de aprendizaje. Sobre todo, el tema de la edad, ¿vale? Que lo importante es, a ver, todas conocéis a vuestros hijos e hijas, ¿vale? Si están maduros para manejar un dispositivo de forma autónoma. Para, si van a ser responsables para no meterse en líos cuando navegan por internet, ¿vale? ¿Qué hacer cuando ven ciertas situaciones que, oye, pueden crearles malestar o, ¿vale? Si van a ser capaces de comunicarse con vosotros y decir, oye, estoy, he visto estas cosas y no las entiendo bien, ¿vale? ¿De acuerdo? Y, o van a ser autónomos para pedir ayuda para resolver ese conflicto, ¿vale? Pues, eso es lo que marca la entrega de cierto dispositivo o el uso que hagamos de ciertas aplicaciones. No hablamos solo de que tengan su dispositivo propio, sino que les deis acceso a cualquier dispositivo que esté... Que esté en casa. Bueno, eso también es complejo, ¿vale? Porque hay veces que decimos, no, no tienen un dispositivo propio, yo les dejo el mío. Con ese se apañan. Y, claro, un dispositivo de adultos, con configuración de adultos, pues, ya sabemos a qué accesos pueden acceder si no está configurado, ¿vale? ¿Ok? Bueno, hablamos siempre de qué características tiene la tecnología, porque, en definitiva, ¿por qué atraen tanto lo digital a los chavales? ¿Vale? ¿De acuerdo? ¿Por qué atraen muchas veces más que un libro, más que algo, ¿vale? Me puede competir. Y hay elementos características de lo digital que lo hace súper atractivo y uno de ellos es la cantidad de estímulos, recompensas, de forma inmediata, que ofrece una pantalla, ¿vale? ¿De acuerdo? Premios, ¿vale? En forma de retos, en forma de problemas, obstáculos, que, pues, eso, que hace que los chicos, pues, se enfrenten a ellos y, a nivel cerebral, pues, quieran, pues, mandar sobre el juego, ¿vale? Pasar la pantalla, llegar al reto, subir nivel, ¿vale? ¿De acuerdo? Entonces, son muchas veces recompensas que un libro, por ejemplo, sí ofrece, pero hay que currarlo más, ¿vale? ¿De acuerdo? Requiere más tiempo, ¿vale? Y hay elementos importantes que las, el elemento digital, la tecnología, los juegos, el móvil, las redes sociales, son su, se puede decir, aplicaciones súper inmersivas, ¿sabes? Como que se centran en la actividad y se olvidan del mundo, ¿vale? Olvidan el malestar, olvidan los problemas, se olvidan de todos los chavales, ¿no? Y eso les atrapa, eso es peligroso, ¿vale? ¿Ok? Y, bueno, ¿por qué también es muy atractivo? Porque parece que en cinco minutos eres un experto, ¿vale? Esto del movimiento del móvil, de pantalla, ¿no? En las redes sociales, en los juegos, las pantallas táctiles, que desde dos años se ven a chavales utilizando la pantalla, fijaros qué intuitivo es este movimiento, ¿no? Así que, al final, bueno. Predecibles, sabéis que activan el sistema de recompensa cerebral a través de la dopamina, lo hemos explicado bastantes veces, lo que os ha comentado Javi, refuerzo su inmediato, hago algo y tengo la consecuencia de manera inmediata, no tengo que esperar, con lo cual no hay tanta tolerancia, no hay frustración, ¿no? Porque consiguen lo que quieren al segundo, ¿vale? Eso es un poco lo que, a grandes rasgos, lo que les atrae de las pantallas. Y siempre ponemos también, sobre todo cuando hablamos de pequeños, este símil, ¿no? Que penséis en Libre y Tortuga, los dos personajes que hablamos, cuando estamos pensando en las estructuras cerebrales que se activan cuando se usa la tecnología. Los que ya nos habéis seguido, lo habéis escuchado, ¿vale? La liebre tiene que ver con todo el sistema de regulación emocional, con el cerebro emocional, con la parte límbica. Pues, ¿cómo es la liebre? La liebre es dinámica, es rápida, ¿no? Tiene como mucha prisa por conseguirlo todo. Bueno, un nene pequeño, y no tan pequeño, le das una pantalla, activa la liebre. Ese sistema de recompensa cerebral, le gusta lo que hace, es inmediato. El otro personaje, que lo tenemos ahí, es la tortuga. La tortuga es pausada, tranquila, piensa antes de hacer cuáles son las consecuencias. Tiene que ver con una estructura que está en el óvulo frontal y con la función ejecutiva. Para que haya un equilibrio en el uso de la tecnología, la liebre y la tortuga tienen que estar actuando a la par. En unos momentos ganará más la liebre, en otros momentos la tortuga. Pero las dos tienen que estar en determinado equilibrio. Si a un nene, hablabais de niños de 4 y 2 años, ¿vale? Bueno, incluso de 7, si a un niño de 4 años o a una niña le das una tablet o un móvil, actúa la liebre. Lo quiere, le encanta, aumenta el nivel de dopamina, activa el sistema de recompensa cerebral. Cuando ya es tarde y se lo pides para que lo deje, porque se tiene que ir a cenar o se tiene que ir a duchar, la liebre se enfada, ¿vale? Lo ideal ahí es que despierte la tortuga y la tortuga le diga a la liebre, ya llevas mucho tiempo jugando, es el momento de que te tienes que bañar, hay que dejarlo para otro día. ¿Qué pasa cuando uno es pequeño? Que la tortuga está dormida y solamente actúa la liebre. ¿Quién tiene que funcionar como tortuga? Vosotros, los papás, las mamás, los profesores, los docentes, todos los adultos que rodeen al niño o a la niña. Vosotros sois la función ejecutiva que funciona de manera externa. Los que les vais a tener que enseñar a autorregularse y el autocontrol. Pero entendernos, liebre y tortuga tienen que estar los dos funcionando, ¿vale? La tortuga, no lo he dicho, se va a ir despertando de manera progresiva, ¿vale? De tal forma que a partir de los 3-4 años ya se pueden ir introduciendo pequeñas estrategias como alarmas sencillitas cuando uno tiene que dejar la tecnología. Tenéis que ir espabilando a su tortuga, ¿vale? Para que llegue un momento en el que vosotros dejéis de ser la tortuga externa y funcione la suya. La liebre también se va espabilando mucho, ¿eh? Pero de manera más rápida. Bueno, hablamos también de los efectos positivos, ¿vale? De acuerdo. Fijaros que la primera diapositiva era... Perdóname, que te voy a cortar. Mireia, no sé si te hemos contestado que tienes una nena de 4 años que usa la tablet y que se pone muy brutilla cuando tiene que dejar, que no le gusta. Es lo que os hemos explicado. La liebre quiere más y la tortuga no tiene la capacidad suficiente para controlar a la liebre. Por eso se enfada, le estáis quitando algo que le encanta. No tiene capacidad de regularlo. Vale. Esto ha enganchado mucho también con lo que veníamos diciendo de a qué edad, ¿vale? Se entregan los dispositivos. Pues aquí, ¿qué decíamos? Madurez, ¿no? Autonomía, responsabilidad. Bueno, son señales visibles de que, pues a lo mejor no estamos todavía a punto, porque somos muy liebre, ¿vale? Para acceder a ciertos dispositivos. Bueno, eso es un poco... Enganchamos un poco, ¿vale? Con la liebre y la tortuga, ¿vale? Pues ahí está la tortuga madre y padre que tienen que enseñarle esas pautas, ¿vale? De contención, de frustración, ¿vale? Y también dirigirla hacia otras actividades significativas, divertidas, ¿vale? Para calmar esa frustración. Vale, efectos positivos, ¿vale? De la tecnología también, ¿vale? Porque, sobre todo, esos efectos positivos tenemos que los adultos irlos descubriendo con ellos, ¿vale? De acuerdo. Somos los que hacemos de tortuga, somos los que regulamos inicialmente ese uso que hacen de la tecnología. Ofrecen muchas posibilidades para descubrir, ¿vale? Para explorar, para conocer, para informarnos de cosas y, a ver, cumplen una función recreativa, lúdica, de comunicación con otros, ¿vale? Y hay mejoras en muchos campos del conocimiento, ¿vale? A nivel lecto, escritura, memoria, ¿vale? Etcétera. Muchas veces, bueno, muchas de estas funciones, muchos de estos desarrollos tienen que ver con la función ejecutiva, ¿vale? Habilidades intelectuales, ¿vale? De, pues eso, de aprender a organizarnos, de ver consecuencias de nuestros propios actos, de aprender a planificar, ¿vale? ¿De acuerdo? Muy relacionado también con la tortuga que veíamos antes, ¿vale? ¿De acuerdo? Y sobre todo, que hay veces también que tenemos que enseñarles a, pues eso, a manejar la frustración, ¿vale? De acuerdo. Hay veces que no podemos utilizar la tecnología y quieren, ¿vale? De acuerdo. Pero tenemos que ser consistentes también, que nos vean como modelos, calmados, ¿vale? Y que ofrezcamos otras alternativas de actividades, ¿vale? Porque hay veces que dices, es que siempre está con el móvil, no hace otras cosas. Pues, pues, a lo mejor hay que ayudarle al niño a descubrirlas, ¿vale? De acuerdo. Y acompañarles. Y como hemos puesto la balanza, ¿vale? Lo que sí que queremos que quede claro es que la tecnología tiene muchos efectos positivos, pero insistimos con una supervisión de una persona adulta detrás. No es, te dejo esta aplicación para que aprendas, ¿no? Tenemos la profe aquí. No es, te dejo esta aplicación para que aprendas tu vocabulario o para que aprendas a leer o para que aprendas a escribir. No. Tiene que haber un acompañamiento de un adulto. No, al final, el aprendizaje requiere, ¿no? Interacción con otra persona. Si no, ya ven, ¿no? Los coles hay con pantallas y sin profes que estén ahí ayudando. Vale. Entre los problemas negativos, es verdad que ahora empieza a haber cada vez más estudios. Dependiendo de quién haga el estudio, va a enfocar más en los aspectos positivos o en los aspectos negativos. A ver, aspectos positivos hay, pero también hay muchos negativos. A ver, los negativos se asocian a un uso, ¿vale?, intenso que alguien utilice de vez en cuando una tablet o videojuegos o utilice un móvil, no le va a generar estos efectos negativos. Estamos hablando de usos desregulados, de mucho tiempo con los dispositivos, de no tener experiencias físicas de interacción, ¿vale?, o de aprendizaje. Bueno, pues está claro que hay problemas del lenguaje, porque al final, cuando no tienes esa interacción y nadie te está contestando, cuando el bebé hace un ruidito, estará la mamá, el papá o la abuela o la profe, que le devolverá, ¿no?, y le dará un sentido a ese ruidito que hace el bebé, le da un feedback. El bebé lo interpreta y entonces empieza a establecer ese diálogo. Cuando tú intentas hablar con una tablet o con un móvil, no hay feedback. Hay una acción, reacción, habrá una consecuencia, pero no hay un feedback. Nadie va a interpretar ese sonido que hace el niño o el bebé, ¿vale? Otro efecto negativo, lo que ya os estamos contando, dependencia de la tecnología. Al final, pierdo el control y estoy con esas reacciones exageradas de enfado cuando no quiero dejarlo. Impulsividad, porque les cuesta mucho parar y problemas emocionales. Al final, no saben regular sus reacciones porque están utilizando la tecnología como para evadirse, como estrategia distractora. Uy, te la he llevado. Dame un segundito que se nos ha ido la presentación. Sedentarismo, pues se habla de que personas que están mucho tiempo sentadas con videojuegos, con pantallas, al final está afectando al tema de la alimentación, están más sedentarios y está habiendo más casos de obesidad, ¿vale? Efectos relacionados con ciertas formas de violencia e indisciplina. Pues ya estáis hablando vosotros también, por un lado, violencia digital, la que puedan estar sufriendo cuando se colocan en situaciones vulnerables por parte de otras personas o situaciones como las que decís vosotros, que no son obedientes para parar, que no pueden y al final terminan poniéndose un poquito agresivos o un poco violentos, ¿vale? Y hay un estudio que habla de que las personas, los adolescentes, los niños y niñas que utilizan mucho las redes sociales tienen retraso en la maduración de la empatía y la identidad. Al final, sobre todo los adolescentes en redes sociales, cuando estás en un proceso de construcción de tu identidad, de tu autoestima, ellos están sometidos a mucho contenido que es como lo ideal. Pero la vida de las personas no es ideal, no todo es bueno. Con lo cual, cuando tú comparas tu vida con lo ideal que ves en redes sociales, al final te está generando un malestar socioemocional. En un momento en que esa construcción de la identidad y de la autoestima es importante y es muy vulnerable, pues todos esos mensajes al final son contraproducentes. Bueno, aquí hablamos también de riesgos, ¿no? Porque, bueno, efectos negativos, pero la ciberseguridad, ¿vale? El contenido al que hacen los chicos, ¿vale? Pues pueden generar situaciones de riesgo, ¿vale? Que si los adultos no estamos ahí supervisando, pues podemos tener un problema. Fijaros que hay ciertos estudios, hay uno de UNICEF que habla de que, vamos, qué situaciones o qué han sentido los adolescentes o chicos jóvenes cuando han estado navegando en la red, ¿no? Y hay muchos sentimientos positivos en un porcentaje muy elevado, pero empiezan a identificarse situaciones negativas de soledad, acoso, discriminación, ¿vale? Miedo, ¿vale? Y entonces es a este tipo de situaciones a las que nos referimos. Fijaros que el tema de la pornografía, ¿vale? De acuerdo. Empiezan a identificarse accesos, ¿vale? Visualizaciones de estos contenidos con chavales muy jóvenes, 8 años. No sé qué pensáis. Estos estudios de UNICEF hablan también que muchos de los chicos y chicas utilizan la tecnología a medianoche, ¿vale? Que se acuestan con los dispositivos, con las tablets, con los móviles, ¿vale? Fijaros sin supervisión de adultos, ¿vale? Y ya sabemos que en ciertas horas, como son las horas nocturnas, pues mucho joven no hay. Generalmente contactan con adultos, ¿no? Y, no sé, pueden enfrentarse a situaciones de acoso, pues eso, sexting, ¿vale? Que les envíen información o que hace dar información de pornografía, sexo explícito, ¿vale? De acuerdo. Entonces hay que tener cuidado, ¿vale? Y luego hay algo muy importante, que es una dinámica también que desde muy pequeños, los adultos, cuando tenemos hijos e hijas, empezamos a funcionar colgando contenido, anécdotas de nuestra vida, de experiencias, ¿vale? Pues eso, conforme van creciendo y las vamos colgando, esas imágenes en la red de nuestros hijos e hijas, ¿vale? Ese primer momento de la playa, cuando conocieron el mar, esa primera vez que montaron en bici. Así que estamos un poco exponiéndoles a un montón de, pues eso, personas ajenas un poco a nuestra realidad y con unas intenciones que desconocemos, ¿vale? Estamos ofreciendo mucho contenido que, no sé, hasta qué punto es privativo un poco de la vida también que les pertenece a nuestros hijos e hijas, ¿vale? ¿De acuerdo? Mira, como hablamos siempre de que hay que educar desde que son chiquititos y teniendo en cuenta ese nivel de maduración que comentaba Javi, hilando con este riesgo de ciberseguridad y de experiencias negativas que ellos pueden tener en la red. Robles, por ejemplo, es una plataforma en la que es muy fácil, ¿no? Contactar de manera anormal o mala o con otros objetivos con los niños y niñas, ¿no? Entonces, cuando estamos hablando con nuestros hijos de qué pueden hacer, los niños y las niñas suelen tener tres estrategias diferentes ante una experiencia negativa en la red, ¿vale? Estas respuestas pasivas, ¿vale? Es como, bueno, me ha pasado esto malo, voy a dejar de jugar a este juego o voy a dejar de entrar en esta red y, además, un poco sintiéndose culpables, ¿no? Lo habré provocado yo, fíjate lo que me ha dicho, habré yo hecho algo malo. Esta respuesta pasiva que tienen algunos niños y niñas les hace sentirse muy mal, ¿vale? Con lo cual, hay que intentar esta respuesta pasiva. Hay que explicarles que lo suyo sería tener una respuesta proactiva que es denunciar lo que me está pasando. Puedo bloquear a la persona que me está hablando mal, puedo sacarla del videojuego si estoy jugando con ella y a la respuesta proactiva habría que sumar la respuesta comunicativa. Está muy bien que bloqueen a alguien que les está haciendo sentir mal, pero os lo tienen que decir, ¿vale? Tienen que hablar con vosotros, con papás, mamás, con los profes muchas veces, que es un buen recurso, porque a veces ellos piensan que papá o mamá o los abuelos les pueden echar la bronca y a veces con los profes es como más fácil. Nosotros tiramos mucho también de ese recurso, pero de cualquier manera que sea un adulto de confianza. Con lo cual, ahí sí que queremos que os quedéis como esas dos estrategias ante una experiencia negativa en la red. Respuestas proactivas y comunicativas nunca tienen que quedarse callados, ¿vale? Y resignados pasándolo mal. ¿Cuál es la dificultad que vamos a ver? Pues que realmente ellos y ellas muchas veces no identifican esa experiencia negativa. Con lo cual, no van a ser capaces de comunicarlo. Voy a bajarme esta, que si no se ve. Bueno, hablamos, hemos hablado de aspectos positivos, negativos, riesgos, ¿vale? Y ahora estamos en la diuntiva de, no sé, se está acercando el momento donde tenemos que considerar la entrega del dispositivo, que puedan acceder a ciertas aplicaciones y, bueno, pues hay que considerar cómo es la tecnología, ¿de acuerdo? Es toda esta mecánica, esta operativa básica que ofrece la tecnología, que es muy intuitiva, que es accesible, que uno aprende rápido a manejarlas, ¿vale? De acuerdo, y eso conlleva riesgo, ¿vale? El acertic, este movimiento de dedo, scroll, en una pantalla no significa ser un experto en tecnología, ¿vale? De acuerdo, y es además muy adictivo, ¿ok? Y algo muy importante, se mezcla la dinámica, la mecánica de estas aplicaciones con la cantidad de dispositivos que hay en casa, ¿vale? De acuerdo, tenemos televisiones, tablets, videoconsolas, el que haya tantos dispositivos ofrece que haya que utilizarlos todos, ¿vale? Ya tengo derecho, porque estén en casa, ¿vale? Porque a lo mejor, evidentemente, bueno, hay que marcar cuando comenzamos a utilizarlos, ¿no? Y pautar en qué momentos, en qué espacios y cómo y con qué objetivo, ¿vale? ¿Ok? Algo muy importante también es que los adultos tenemos que utilizar esa tecnología, pues, con un plan, ¿vale? Va a ser un aliado nuestro para facilitar aprendizaje, para que los chavales aprendan valores, para... Y además vamos a intervenir cuando empiecen a utilizarlos con supervisión, con algún plan digital, ¿vale? De uso, ¿ok? Bueno, y algo muy importante, esto va al hilo también, que no podemos marcar una serie de pautas o estrategias o formas de usar la tecnología en casa si nosotros no somos buenos modelos, ¿vale? ¿De acuerdo? Y que muchas veces, pues eso, identificamos ciertas faltas de regulación y de gestión de la tecnología por parte de nuestros supervisios y nosotros luego vemos en la herramienta de bienestar digital, en nuestro dispositivo, que tenemos muchísimas horas de dispositivo, y además con un uso muy pasivo, ¿vale? De ver vídeos o... Bueno, entonces, ¿qué referencia estamos dando? El tema que os ponemos del sistema de recompensa-castigo, queremos hacer hincapié especialmente en esto, ¿vale? La tecnología no se utiliza nunca, ni como sistema de recompensa, ni como castigo. Ejemplo, si haces los deberes, después el premio es que puedes jugar videojuegos. No. Tendrá que hacer los deberes porque es su obligación, porque su rol es estudiar, y utilizará la tecnología como espacio de ocio, perfecto. Pero no es una recompensa por haber cumplido con una obligación. Tampoco se utiliza como castigo. Es verdad que es algo como muy sencillo y es lo que les moviliza muchas veces. Y es como, vale, ¿no has hecho tu cama? Pues te castigo sin la tablet o sin el móvil. ¿No has hecho los deberes? Te castigo. ¿No has bajado la basura? Te castigo sin el móvil. Utilizar la tecnología como recompensa o como castigo aumenta la deseabilidad por el dispositivo. Entonces, a esto sí que le tenemos que dar alguna vuelta, porque es como lo fácil, ¿no? Es lo que más les motiva y lo tenemos como a mano para utilizarlo. Hay que desterrar esta idea, ¿vale? Aumenta la deseabilidad sobre la tecnología. Y, además, es que no estamos educando de manera adecuada. No sé si castigáis o recompensáis. No pasa nada, ¿eh? Os lo estamos contando ahora. Pero si estáis utilizando como recompensa, ¿no? Alguien que tiene un uso muy desregulado, que esto lo hemos visto muchas veces. No, es que mi hijo juega muchas horas videojuegos. No consigo que lo deje. Llega el cumpleaños. Te compro un videojuego. No lo sé. O sea, a lo mejor no es lo más adecuado. Eso sigue siendo una recompensa digital, ¿vale? El tema del significado, pues eso, que hay un montón de dispositivos y que todos estén en línea. A ver, también es el concepto de que es una puerta abierta a cualquier tipo de contenido, ¿vale? Y que los chavales, por el mero hecho de hacer un dispositivo y que puedan acceder a cualquier tipo de contenido porque la configuración es de adulto, pues puede ser peligroso, ¿vale? De acuerdo, es decir, que Internet es una ventana abierta si no está configurado o bloqueado ciertos contenidos a violencia, a pornografía, a cualquier tipo de contenido, de compras, de intercambio comercial, pues, bueno, es importante. Os hablábamos de que subestiman los riesgos, os lo hemos dicho antes, muchas veces ellos no están preparados para identificar esos riesgos, por lo cual están colocándose en situaciones de vulnerabilidad y no se están dando cuenta, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque no están maduros, porque son muy pequeños, porque no tienen esas habilidades que nosotros tenemos como adultos, ¿vale? Reglas y restricciones ante el uso excesivo, lo hemos comentado todo el tiempo, equilibrio digital y nos gusta esto, ¿no? Las actividades digitales también pueden apoyar, no es que pueden, es que deben apoyar otros intereses. Se puede utilizar la tecnología para identificar y para disfrutar de otros intereses de ocio, de aprendizaje, educativos, ¿sí? Sí, tenemos que enseñar sobre todo a que los chicos aprendan también que esta tecnología es una herramienta, ¿vale? Y que cuando uno considera estos dispositivos, estas aplicaciones como una herramienta, viene a decirnos también que yo soy quien controla la tecnología, ¿vale? No es la tecnología la que controla con esas mecánicas, la que me domina, la que me hace perder el control, ¿vale? Yo abro una aplicación para hacer una tarea con un fin muy concreto y cuando ya la resuelvo, salgo de la aplicación, salgo del dispositivo, ¿vale? Para que veáis un poco, identificéis el control. ¿Por qué no me sale la otra cosa en la pantalla? No, disculpadnos, hoy estamos excesos. Que no me deja pasar la... Mira, esta ya nos gusta mucho, la hemos puesto ahí porque es un poco sobre lo que tenéis que reflexionar, ¿no? Sobre todo si habéis entregado el dispositivo, sí, y si no lo habéis entregado el dispositivo, pues con más razón todavía, ¿vale? Os lo ponemos ahí, ¿no? ¿Qué tengo que considerar? Pues qué tipo de dispositivos utilizo en casa o qué tipo de dispositivo, a qué tipo de dispositivo voy a dar acceso a mi hijo o a mi hija. ¿Cuál es el objetivo de uso? ¿Tiene algún objetivo? ¿Lo van a utilizar para ocio? ¿Lo van a utilizar de manera educativa? ¿Lo van a utilizar, pues eso, para favorezar algún tipo de aprendizaje? ¿Simplemente para disfrutar? ¿Durante cuánto tiempo? ¿Todos los días? ¿Solamente por la tarde? ¿Previo a haber hecho los deberes? ¿Los fines de semana? Luego, tenemos momentos diarios de desconexión. Cuando los niños y las niñas tienen los dispositivos a mano, ¿vale? A mano es que ellos puedan acceder libremente, ¿no? Porque están repartidos por la casa. Eso interfiere mucho. Ellos entienden que lo pueden coger en cualquier momento, ¿vale? Y eso también nos pasa a los adultos. Si tenemos el dispositivo a mano, en cualquier momento lo estamos visualizando, ¿no? Lo estamos cogiendo. Y eso, al final, es la interferencia constante. ¿Tenemos espacios físicos de desconexión? No sé. ¿Os lleváis el móvil? Los niños van al váter porque... No, vete. Le estoy enseñando a sentarse del orinal porque le voy a quitar el pañal. Y allí voy al váter con el orinal y la tablet. No, es que para que esté entretenido. Va a estar entretenido, pero no en hacer cacao pis. Va a estar entretenido en lo que le estáis enseñando en la tablet. Y esto se ve mucho, ¿vale? Lo tenéis que tener un ratito sentado, pero el niño no está interiorizando, no está pendiente de sus sensaciones de si tiene que hacer piso caca. Está completamente absorto en el contenido de la tablet. Y vosotros, como adultos, tenéis espacios físicos de desconexión. Y mirad, lo que viene a continuación es que cuando os aburren ya significa el uso de dispositivos, ¿vale? ¿De acuerdo? No hay un trabajo ahí del adulto para buscar otro tipo de intereses, actividades, ¿vale? Que les creen también esa activación de la dopamina, del placer, del entretenimiento, de la creatividad, ¿vale? ¿De acuerdo? O simplemente usamos una pantalla, ¿vale? Y claro, lo que decía Susana, si hay miles de dispositivos por casa, pues claro, los chicos cogen lo primero que se les encuentra porque lo que decía, la recompensa está ahí, es muy rápida, ¿vale? Ante el aburrimiento, el aburrimiento no es competidora de una pantalla, ¿vale? La capacidad para parar, ¿vale? Se pueden haber vídeos en YouTube Kids, si están viendo vídeos en bucle, uno detrás de otro porque tienen la reproducción automática puesta y no son capaces de parar. Ahí habría que intervenir configurando, quitando la reproducción automática en ciertas aplicaciones como YouTube, ¿vale? De acuerdo, ponerse algún tipo de configuración, es decir, esa aplicación que vamos a utilizar con nuestro hijo tiene esa capacidad, esa configuración para darles, temporalizar lo que es el visionado de vídeos, darles momentos de descanso, ¿vale? De acuerdo, controlar, se puede decir, ese funcionamiento que les hace perder el control, ¿vale? Mira, no sabemos si vosotros tenéis TikTok o tenéis Instagram y si veis vídeos cortos y, bueno, si alguien lo quiere compartir, ¿os cuesta parar a vosotros cuando estáis viendo Reels en Instagram o TikToks? ¿No estoy pasando el dedo un vídeo detrás de otro o al final es, bueno, ahora lo dejo, ahora lo dejo y yo sigo? ¿Habéis hecho alguna vez una prueba, un ensayo? Yo me gusta hacer ensayos, ¿vale? Con los Reels y es que cuando empiezas a aceptar ciertas temáticas empiezan a sucederse muchos iguales, ¿no? Y el algoritmo empieza a funcionar de una forma que empieza a embaucarte, ¿vale? Ofrecerte aquello que más te gusta y eres incapaz de, es imposible soltarlo. Me gustan estas respuestas, Mireia, gracias por contestar, Eva también. Sí, yo veo TikTok y se pierde la noción del tiempo total, que nos cuesta parar. Y Eva a veces me he sorprendido con esto viendo recetas rápidas en YouTube, claro. Pues imaginaos a vosotros que tenéis, en principio, la liebre y la tortuga reguladas. Pues alguien que no la tiene, mucho más. Y si tú estás viendo vídeos de recetas y estás encantada porque te gusta, que te lo quiten, que te quiten algo que te está haciendo sentir bien, al final, claro, tú regulas porque eres adulta y dices, bueno, venga, que me tengo que ir a hacer la cena. Voy a aprovechar para hacer una receta rápida, las que he visto. Pero los niños y las niñas, no, ¿vale? Elena sí, cuesta parar, el caso es tomar conciencia de esto. ¿Cuándo se viene otro mal? Se lo desinstalen, bueno, es una medida ahí radical. Perfecto, perfecto. Elena, la tortuga, la tortuga, tienes que darle ahí... Oye, hay una cosa que se dice de que justificamos la conexión. Esto es una justificación que hacen mucho los chicos y las chicas. No es que mi madre me obliga a tener el móvil, a llevármelo al colegio, al instituto, porque si no está preocupada, no lo puedo tener en silencio, lo tengo que tener activo, con sonido, porque si pasa algo, ¿vale? No sé. Y eso, muchas veces, es un discurso que escuchan de los adultos, ¿vale? Entonces... También, esto es una forma también como de autoconvencernos nosotros, ¿no? A veces, cuando necesitamos tener tiempo, a ver, que lo hemos hecho todos y todas, ¿vale? Les entregamos un dispositivo cuando están muy pesadetes, o cuando estamos con amigos y necesitamos un rato para nosotros, ¿no? Eso se puede hacer, claro que se puede hacer, pero si lo hago mucho, estoy buscando una justificación para eso. No es que necesito hacer la compra, no es que necesito cocinar, es que necesito trabajar, es que necesito un rato de tranquilidad, es que estamos pesados y no lo aguanto más, ¿vale? Mirar a ver si estamos justificando nosotros mismos un uso excesivo, o también justificar como, bueno, es que todo el mundo lo hace, ¿no? Y entonces, como todo el mundo lo hace, pues... La normalidad no se tiende a un uso... Es que es mi momento también, ¿no? Vengo de trabajar súper estresado, ¿no? Y me meto en el baño dos horas ahí y desatiendo a mi hijo. Y eso, además, es un modelo que estamos también haciendo que nuestros hijos vean que, pues, es un modelo que pierde el control ante la tecnología y, entonces, pues, es lo normal, ¿no? Es también lo que transmitimos. Mira, dice Silvia, ante esas excusas, los profes solemos recomendar un móvil de llama-cuelga, pero que no tenga condición de internet. Claro, en ese van a perder el interés rápido, claro, sí. Y ahora, ¿no? Nos están preguntando muchos estos relojes que hay ahora, en vez de regalar un móvil en la comunión, pues, nos están llegando muchas preguntas sobre estos relojes que solamente pueden llamar a ciertos números concretos y que tienen, además, activadas solamente la geolocalización, ¿no? Bueno, eso es una decisión de cada familia. Nosotros lo que nos preguntamos realmente es qué necesidad tiene, la comunidad se hace a los nueve o a los diez, ¿no? ¿Qué necesidad tiene un niño o una niña de esa edad de estar geolocalizado? No creo que salgan tanto ellos solos, ¿no? O de tener la capacidad de, la necesidad de llamar. O sea, hombre, si son niños que ya están saliendo solos o que están yendo alguna actividad solos, lo entendemos. Pero, ¿cuál es el objetivo de regalar en la comunión, por ejemplo, ese tipo de dispositivos? Y la pregunta que os hemos hecho, ¿están maduros? ¿Son responsables? ¿Son autónomos? ¿Van a perder el reloj a la primera de cambio? ¿Lo van a utilizar para otras cosas que no deberían? Claro, cuidado con el reloj también porque es un dispositivo que llevamos siempre encima, incluso más que el móvil. Sí, vale, entonces es fácil que el móvil esté guardado, que no sea un estímulo y el reloj sí lo es porque vibra, se enciende, ¿vale? De acuerdo, entonces si les vamos a estar en una situación, a llevar un estado de hiperalerta porque van a estar mirando constantemente al reloj. Hay que tener, bueno, si se da eso, pues a lo mejor hay que configurarlo, hay que avanzar en cómo manejarlo. Silvia, esos relojes tienen el peligro de que pueden hacer fotos y vídeos y los niños no son conscientes de los problemas que se pueden encontrar por hacer fotos y vídeos a otros compañeros. Claro, pues mira, ahí ya nos estás descubriendo tú otra funcionalidad del reloj, pues que estamos intentando, ¿no?, a nivel estatal, regular el uso de los dispositivos en los coles y, muy bien, quitamos los móviles y ahora metemos los relojes interactivos. Claro. Es que las cosas hay que pensar, hay que pensar un poquito más antes de hacer este tipo de regalos. La percepción del riesgo nos la vamos a saltar porque todos y todas estáis aquí, con lo cual entendemos que tenéis, que percibís ese riesgo, ¿vale? La opinión frente a la tecnología es lo que os hemos preguntado al principio. ¿Sois de los que pensáis que hay que demonizarla? ¿Sois de los que tenéis mucho miedo y no sabéis, ¿no?, cómo enfrentaros o sois de los que decís, venga, que es que si no acceden a la tecnología de manera temprana van a ser unos analfabetos digitales? Bueno, pues todo con equilibrio, ¿no? Bueno, ya sabéis que los gurús de la tecnología, ¿no?, ahora nos vienen muchas noticias que aquellos que están creando, ¿no?, estos cocos que crean redes sociales y muchas aplicaciones son los que están retrasando ese acceso a la tecnología de sus hijos, ¿vale?, porque están viendo los riesgos, ¿no? Bueno, que es importante que tengamos en cuenta todas esas cuestiones antes de, pues... El teléfono, el reloj, cualquier dispositivo, ¿vale? Dispositivo que sea. Mirad, vamos a hablar de recetas, como decimos nosotros siempre, ¿vale? Niños, niñas, tecnología, familias, profes... Uno, limitar el tiempo de tecnología. O sea, no podemos vivir, dependiendo, niños y niñas y adolescentes, del móvil, de la tablet... Es que no es sano, porque si no limitas el tiempo, al final ellos no van a poder regular, porque la tortuga y la liebre no están maduras, y al final os vais a encontrar en situaciones de abuso de tecnología. No hablamos de adicciones, ¿vale? Hablamos de usos desregulados, pues eso, y además me enfado, y no lo quiero dejar, y no quiero estudiar porque estoy con los videojuegos. Hay que limitar el tiempo, ¿vale? Dice supervisar el contenido, ¿vale? Pues es que somos niños y niñas, y entonces Internet está... Hay mucho contenido supereducativo, superlúdico, pero hay mucho contenido violento, mucho contenido comercial, mucho contenido, pues eso, donde se manejan situaciones que los chavales no llegan a comprender, ¿vale? Y que pueden acceder también a, pues eso, a interaccionar también con personas que pueden buscar, que pueden tener otras intenciones. Bueno, entonces, ahí tenemos los adultos que tienen muy claro que, pues a lo mejor con ciertas edades, pues hay que configurar escritorios móviles, ¿vale? Tener filtros para que no puedan acceder a cualquier cosa. Hay que tener mucho cuidado qué cosas se pueden bajar, qué aplicaciones se pueden descargar, ¿vale? Pues eso, ahí tenemos que supervisar, ¿vale? Mira, Mireia, tu hija usa YouTube Kids, YouTube Kids o aplicaciones para su edad no le permite usar otras aplicaciones. Claro, a ver, las aplicaciones para la edad, está claro que limitan la situación de riesgo, ¿vale? Pero, o sea, la disminuyen, pero el riesgo cero no existe. Cuando ella utiliza YouTube Kids, tú puedes configurar la edad, ¿vale? No recuerdo ahora mismo la edad, pero hay de 9 a 12, de 6 a 8, una cosa así. Tú tienes que configurar la edad. Y luego tienes que intentar meter un filtro de contenido en la configuración, viene filtro de contenido, y tú ahí, en principio, YouTube Kids para esa edad no tendría que saltarle contenido relacionado con pornografía, ni con violencia, ni con palabras malsonantes y demás. Pero también se puede configurar, se llama así, filtro de contenido. Y puedes poner, claro, mil palabras relacionadas con cosas que no quieres que les salgan. Activas filtro de contenido para edad y luego añades las que no quieres que les salgan, ¿vale? Pero tenéis que iros a configuración de YouTube, ¿vale? A ver, YouTube, si no tiene 12, pues a lo mejor tienes que configurarlo de 2 a 4 y que no acceda a ese contenido, ¿vale? Supervisar el contenido de manera física por vuestra parte y a través de los filtros de las configuraciones. Hay algo muy importante que no sé si conocéis, pero ahí están los códigos PEGI también, ¿vale? Que todas las aplicaciones llevan consejos sobre qué contenido son apropiados para ciertas edades. Porque lo que estamos hablando, violencia, sexo, etcétera, pues no pueden a ciertas edades tener acceso porque los chavales no saben manejar ese contenido, ¿vale? Vale, bueno. Estas dos rositas aquí que tal limita el tiempo de uso de la tecnología, establece las normas claras y crudo supervisa el contenido forma un poco parte, ¿no? De lo que nosotros llamamos el plan digital familiar que ahora os lo vamos a contar. Bueno, os hemos puesto que eduquéis en el uso de la tecnología. Educo en el uso de la tecnología desde antes de dar acceso al primer dispositivo, ¿vale? No puedo. Darle el dispositivo y ver cómo funciona y lo que va a suceder después. Vamos a ver qué descubre este tipo, ¿vale? Lo que va a descubrir. Lo que va a descubrir, bueno, pues hay un tanto por ciento que no va a ser bueno, ¿vale? Protege ciberseguridad, todo lo que os hemos comentado. Cuidado con, sobre todo con los adultos en la parte que nos toca cuando compartimos contenido de nuestros hijos y contarles a ellos con esas estrategias también que os hemos ido dando de qué pasa si tengo una experiencia negativa en la red. ¿Qué tengo que hacer? Lo de educar en el uso de la tecnología y descubrir la vida offline es muy interesante, ¿vale? ¿De acuerdo? Porque hay que enseñarles a que la tecnología, pues hay que saberla manejar en ciertos espacios, ¿vale? Que todo en casa no tiene por qué ofrecer, pues, el uso de tecnología. Se tiene que utilizar un móvil o una tablet en la cama. Lo que estamos hablando, hay que llevar la tecnología a la comida, ¿vale? Cuando nos sentamos a hacer nuestras necesidades hay que estar viendo redes sociales, ¿vale? Pues eso es educar también. Hay que respetar ciertos espacios, ¿vale? ¿De acuerdo? Y algo muy importante también y es cuando usamos la tecnología, pues, utilizar elementos que cuiden nuestro bienestar físico, ¿vale? De acuerdo, que es las pantallas, hay que utilizarlas por la noche, a cierta distancia de los ojos, hay que utilizar cuando juegan, pues, asientos que cuiden la ergonomía de la espalda, ¿vale? Ok, pues, todo ese tipo de cosas. Todas estas normas, nosotros las incluimos en lo que se conoce como el plan digital familiar, ¿vale? Normas claras, explícitas, revisables del uso de la tecnología en vuestros hogares. Individual para cada familia o individual incluso para cada clase con los profes si lo tenemos ahí. No se puede usar tecnología en ningún espacio sin tener las normas claras. Y lo que os decimos, ¿no será el dispositivo y luego creo el plan familiar? No, creo el plan familiar y luego entrego el dispositivo, ¿vale? Que tiene que ver un poco, pues, con ese circulito, ¿no? Qué tipo de dispositivos, cuándo lo uso, para qué, en qué momentos sí, en qué momentos no, qué puedo hacer, qué no puedo hacer. El plan digital también introduce herramientas, ¿vale? Va a lo concreto, con herramientas súper creativas, súper lúdicas, ¿vale? De acuerdo, herramientas, por ejemplo, ahí metemos a la derecha como que podemos configurar una agenda, un horario semanal de en qué espacio se van a usar los dispositivos, para qué, con qué objetivo, ¿vale? De acuerdo, con quién, ¿vale? Qué contenido vamos a utilizar, ¿vale? Y puede ser muy, muy chulo, ¿vale? Porque les da una referencia a los chicos también, de cuándo se puede, cuándo no, y evita muchos conflictos. Y tenemos en cuenta que no es obligatorio utilizar, ni aconsejable, en niños y niñas, utilizar la tecnología todos los días. Es que no es necesario, ¿vale? Los contratos de uso, que siempre os contamos un poco, pues es verdad que a la hora de entregar un dispositivo, sea suyo o que le estáis dando acceso, pues estaría bien escribir, ¿no? ¿Cuáles son los compromisos? Ahí vais a poner, esto es lo que puedes hacer y esto es lo que no puedes hacer. Además, ¿no? A los pequeños les gusta porque lo tienen que firmar y es como algo muy formal, ¿no? Porque es un compromiso por escrito, con su firma. Ellos lo tienen que guardar, ¿vale? Vosotros también, y vosotras guardáis una copia. No sé si lo has puesto aquí. El contrato de uso al final es una forma de ir madurando la tortuga, ¿vale? La responsabilidad, la autonomía, el que cuando... Porque, a ver, están creciendo, están aprendiendo, se van a equivocar, ¿vale? Pero podemos cogerle y decirle, eh, mira, el contrato, ahí lo tienes, ¿vale? Entonces, lo revisamos, supervisamos. Se ajusta también porque hay veces que son muy rigurosos o, ¿vale? O son muy pocos realistas, ¿vale? Entonces, pues, están bien, ¿vale? Para que... A ver, son herramientas para educarles. Nosotros, hay una herramienta que también nos gusta, es de la página de Internet Segura for Kids, que son los vales para jugar, ¿vale? Tú, vale, nunca mejor dicho. Les haces como unos vales... Lo tiene Javi por ahí, lo voy a poner. Este está sacado de esa página que os hemos dicho, Internet Segura for Kids, pero os podéis hacer los vuestros con los personajes o con las cosas que a cada niño o niña le guste. Entonces, pero no como recompensa por haber hecho algo, ¿vale? Es como, venga, pues los martes es tu rato de jugar a la videoconsola. Pues te voy a dar un vale por 20 minutos o 30 minutos o una hora, lo que vosotros decidáis. Y cuando pases ahora, les habéis enseñado a poner la alarma, suena la alarma, y el nene o la nena te tiene que devolver el valet para utilizarlo la siguiente vez. ¿Qué estamos haciendo? Pues lo que os comenta Javi, despertar a su tortuga. Al final, ellos saben que esto tiene un nicho y tiene un fin, ¿vale? Y han sido súper responsables a la hora de utilizarlo y te lo han devuelto para poder usarlo después otro día. Y los podéis crear con ellos. Mirad, ahí aparece también el tema de controles parentales, ¿vale? Que estábamos hablando de en qué momentos, a qué contenido, a qué horas no se pueden conectar, a qué aplicaciones. Pues los controles parentales inicialmente, vuelvo a la tortuga, a esa forma de funcionar que necesita mucha supervisión, mucho control. Estas herramientas nos ayudan bastante. Son herramientas de educación digital, ¿vale? De acuerdo. Utilizadas siempre con diálogo, con, ¿vale? En la medida de lo posible, explicándoles. Les van a ayudar a gestionar y a regular y a disfrutar de la tecnología. Control parental, inicialmente cuando son muy tortugas, hay que tender a la herramienta de bienestar digital, que son herramientas que están instaladas en el propio dispositivo donde ellos, ellas, van a tener que gestionar y van a enseñarles autonomía. Yo me gestiono, yo soy la que empiezo a configurar el dispositivo, pero también con supervisión del adulto, ¿vale? ¿Ok? Me parece muy bien eso de los vales, lo voy a probar. Perfecto, Eva. De los controles parentales del Family Link, ningún niño o niña que use tecnología debería usarla sin un control parental. Así, cuando nos preguntan, ¿estáis a favor o en contra? Somos por controles parentales, pero con las funciones activas, dependiendo de la edad, ¿vale? Pero nadie está preparado, ningún niño, con lo cual tiene que tener control parental. Hay una herramienta que a mí me gusta mucho también, que la ha puesto para aquí Javi, cuando os hemos dicho que no tienen que tener acceso libre a los dispositivos, que los dispositivos no pueden estar repartidos por la casa. Voy para adelante. Bueno, hay que me lo paso. Bueno, este es como muy feo, pero es verdad que a nosotros nos gusta que los creéis con los niños y las niñas. Es un parking para los dispositivos o una casa para guardar los dispositivos o, no sé, o una granja para guardar los dispositivos, según lo que le gusta a cada niño o a cada niña. Los dispositivos tienen que estar colocados en algún sitio. No pueden estar sueltos por la casa de acceso libre. Tenemos otras herramientas para identificar espacios sin pantallas, que son una actividad que hicimos con chicos y chicas en los talleres de centros educativos donde diseñaban pegatinas para instalar en esos espacios. Y eran espacios sin móvil, espacios sin pantallas, ¿no? Muy chulos también porque marcan aquellos espacios no digitales. El baño, ¿no? ¿De acuerdo? El baño. A lo mejor en el baño, en la puerta. La comida, la cama, ese tipo de cosas, ¿vale? Que acompañan a estas, ¿vale? Al aparcamiento del móvil. Interesante. Vamos, hay un poco de tiempo más. Antes de pasar a esto, ¿queréis comentarnos algo de todo esto? ¿O alguien está utilizando alguna otra idea que a lo mejor os esté funcionando, que podáis compartir? ¿Os damos tiempo para escribir? ¿No? Vale. Vale. Vamos, que lo decimos porque siempre... Nosotros nos gusta aprender también y a veces los papás, las mamás o los profes, también que son muy creativos, a veces tienen otras estrategias que nos parecen interesantes y por ir aumentando. Vamos a hacer, ¿no? Vamos a hacer un banco de recursos y estrategias. ¿Hola? ¿Sí? ¿Hola? Sí. ¿Te escuchamos? Mira, es que tardo menos que escribiendo. Sí, perfecto. Bueno, mira, yo tengo dos peques, una niña de 11 y un niño de 13 y es verdad que hemos utilizado muchas de las herramientas que me habéis dicho. Cuando eran más pequeños, les dábamos tres tarjetas a la semana de media hora y ellos las canjeaban siempre que tenían tiempo libre o no tenían tarea. Ellos la utilizaban. Bueno, eso sí que nos ha servido para regular el tiempo. Ahora ya son un poquito más mayores y ya sí que tenemos tiempos determinados, o sea, entre semana en principio, ¿no? Y los tiempos de uso de tecnología son las horas de la siesta, de los sábados y domingos, siempre y cuando no haya otros planes de salir con la familia o alguna cosa de esas. Aún así es muy complicado porque sí que, por lo menos yo con el adolescente, como digo yo, empezamos a tener ya muchos más problemas porque además va al colegio con ordenador. Entonces, aunque intentamos regular el tiempo de uso de ocio del ordenador o la tablet, claro, el tiempo en el que está estudiando, controlar todo ese tiempo que no se meta en juegos o en vídeos es muy, muy, muy complicado. De hecho, estamos ahora con un contrato, como habéis dicho, en el que él se compromete a trabajar, o sea, a hacer deberes durante tanto tiempo, no puede entrar en ningún tipo de vídeo, si le pillamos pierde los premios y los premios son, pues eso, una hora los miércoles y jueves, no, los lunes y miércoles, otra hora los viernes después del cole y bueno, sábados y domingos. Por concretar, que nos decía la orientadora, dice por lo menos, así aseguráis que no está el resto del tiempo conectado. El premio lo dais por hacer un buen uso de la tecnología. Claro, esa es la idea, pero es muy complicado porque lo ideal es que ellos tuvieran esa autonomía para regularse, pero es que llega un momento que es que incluso utilizando controles parentales se lo saltan de móvil, de ordenador, porque es que del móvil si se ponen en ajustes a rostro de batería anulan todos los controles parentales, o sea, es una serie de historias que ellos aprenden y es muy complicado controlar. Entonces, pues hay veces que se nos va de las manos ya directamente es guardar dispositivos porque si no, pero claro, lo ideal sería que fueran más autónomos, que no tuvieras que estar tú guardando. Va a llegar, va a llegar porque les estás educando digitalmente en habilidades de autorregulación, en habilidades de autocontrol, en pensamiento crítico, va a llegar, pero es que a veces les estamos pidiendo, bueno, no, todas las veces les estamos pidiendo algo que como os hemos comentado para lo que no están preparados madurativamente a nivel del sistema nervioso cerebral. Entonces, claro, es que por más que quieran no pueden y luego, a ver, lo que les aporta la tecnología es que está cubriendo muchísimas de sus necesidades en la adolescencia. Entonces, luchar contra eso, bueno, pues lo estáis haciendo muy bien, ¿no? Lo estáis haciendo muy bien porque estábamos hablando de madurez, responsabilidad y autonomía, con ese tipo de trabajo estáis en ese camino. Y mucho acuerdo y mucha negociación. mucho diálogo. Entonces, y sobre todo con calma y algo muy importante también. Y es cierto que, a ver, que todo esto está diseñado para robarnos la atención y perder el control, ¿vale? Y eso, bueno, pues irán aprendiendo esos chicos a tener, a percibir que la tecnología tiene esas intenciones, ¿vale? Y luego es muy importante también, ¿vale? ¿Cómo se, cómo uno lucha contra esas mecánicas tan adictivas? Pues con otro tipo de actividades, otro tipo de intereses que tenemos que ofrecer los adultos, ¿vale? Muchas veces las actividades programadas, el ir a entrenar, hacer deporte por las tardes, son amortiguadores de pantallas, también, y les abre el que descubran otros intereses, ¿vale? Que según van creciendo van a ir eligiendo eso, esas actividades porque les hace estar en contacto físicamente con amigos, con amigas, ¿vale? Y eso tira mucho también. Y eso son referencias positivas y saludables también. Vale. Mira, me iba a ir a la última herramienta, he tirado un poquito para atrás, que la que nos quedaba que era la configuración de las aplicaciones, ¿vale? Ya lo hemos hablado a lo largo de toda la sesión. Ay, que me quedo. Si no configuráis las aplicaciones o si les dais un dispositivo de un adulto que no lo tengan configurado, por ejemplo, el acceso al contenido restringido les estáis colocando en situaciones de mucha vulnerabilidad, ¿vale? Entonces, uno se descarga una aplicación o el nene o la niña quiere una aplicación, pues la descargáis previamente, la veis, la bicheáis y dependiendo de la edad, incluso las configuráis con ellos y con ellas, ¿vale? Una pregunta, cuando les ofrecéis, cuando les compráis esa primera tablet, ese primer dispositivo, ¿les enriquece el dispositivo con todas las aplicaciones que vienen por defecto en el dispositivo instaladas? ¿O les configuráis un escritorio un poco adecuado a su edad? Pregunto. Mira, como por este ejemplo, ¿no? Ellos pueden buscar en Google directamente o habéis instalado, ¿no? Un buscador infantil. A nosotros nos gusta mucho el Google. ¿Vale? Porque por defecto viene Google, ¿vale? Pero con Google pueden acceder a cualquier tipo de contenido. Si en parco con Kidel o Bunis, no, no es lo mismo. No sé si pensamos en ese aspecto cuando nos estamos. Claro, les ponemos YouTube Kids, pero luego les dejamos que busquen en Google. Vale, a ver que os leemos. No sabría responderos. Yo creo que mi marido sí que revisó el dispositivo cuando se lo dimos al mayor, ¿vale? Mi hija solo usa la tablet, descargamos lo que os dije, YouTube Kids, pero nada más. Vale, cuando lo sacamos con ella, ¿vale? Con YouTube Kids, aprovecha que además puedes mirar el historial y puedes mirar el tiempo de uso y todo porque puedes acceder, sobre todo cuando tienes la aplicación descargada. Raúl, hola Raúl, te hemos dado acceso hace un ratín. No, por supuesto que no, Google en casa está prohibido, no lo usamos ni los adultos y cuando lo usamos estamos con ella. Perfecto, pues es que al final sois estupendos, los supervisores y acompañantes de la actividad digital de vuestros hijos. Que me voy para atrás. A ver, había una diapo que era un poco, pues eso, el tema de las configuraciones. A ver si me dejáis para atrás. Uy, perdón. Vale. Yo creo que podríamos, a ver, podríamos seguir hablando, estas son las estrategias básicas, sí que nos gustaría a lo mejor, ¿vale? Como, porque me sigo yendo para atrás, tengo la tarde hoy torcida yo. a lo mejor utilizaré este ratito por si tenéis alguna situación concreta que no sabéis o que podamos compartir entre todos, no lo sé, utilizar un poquito el espacio para poder charlar también. Bueno, eso es lo que os decíamos, ¿no? Ahora sí. Nos vamos casi a, a la última. Bueno, esto es si tienes un propio dispositivo, bueno, es que es larga, pero casi nos da para hacer la segunda parte de, de esta, de esta sesión. No sé si queréis abrir el micro y comentar alguna cosilla de lo que hemos hablado o alguna preocupación que tengáis vosotros y que he comentado también, ¿no? Antes el problema, ¿no? Con los dos adolescentes, es que está siendo complicado. Bueno, estas últimas diapositivas van en relación a aplicaciones o dispositivos, ¿vale? Si navegan, ¿vale? Si usan videojuegos, si usan las redes sociales, ¿vale? ¿Ok? Vale, como os vamos a mandar la, la grabación en el momento que esté, tendréis acceso también, pero bueno, es repetir un poco lo mismo, ¿no? Acceso gradual, gestionado por, por el adulto, normas y límites, autonomía progresiva, y lo pone aquí claro, ¿no? Cuando hablamos de niños y niñas, incluso adolescentes, es nuestra responsabilidad. O sea, es que somos nosotros los que tenemos que estar detrás de ese dispositivo tecnológico. Aunque sabemos que los 14 a veces os dicen que les quitéis el family link, ¿no? porque, bueno, porque por ley en principio se podría quitar. Pero bueno, nosotros no aconsejamos quitarlo, aconsejamos negociar, tener algunas funciones activas. No sabemos si os apetece, abrimos micros, os dejamos hablar, que nosotros hablamos mucho. El chat está ahí. Nada, yo tampoco es que tenga nada que resaltar, pero bueno, sí que viendo un poco el funcionamiento que hemos tenido con el mayor, vamos a ver si pillamos a tiempo a la pequeña. Y algunas de las, claro, porque algunas de las cositas, ya no solo hoy, en sesiones anteriores, que habéis ido diciendo, pues algunas sí que las he podido poner en práctica con los dos o con el mayor, porque la pequeña todavía era pronto, pero bueno, cositas que me han venido un poquito tarde, pues las emplearé con la pequeña a ver si cogemos un poco más a tiempo la situación. ¿Cuántos años tiene la pequeña? La pequeña, siete, el mayor que no sé. Ah, siete, verdad. Sí. Un buen momento para, mira, ahí la tortuga tiene que estar ya medio espabilada, ahí ya tiene que empezar, ya tiene capacidad con siete años, ¿vale? Para empezar a regular ciertos aspectos, o sea que lo podrías hablar perfectamente con ella y empezar a pedirle que lo haga, ¿no? Explicándole, pues como lo estamos hablando, la tecnología es una responsabilidad y tienes que aprender a utilizarla. Y voy a, vamos a partir para que tú dentro de un tiempo seas capaz y mamá o papá no tengan que estar encima siempre supervisándote. Exacto, además que en otros ámbitos ya he podido comprobar que efectivamente esa capacidad está despierta ya, o sea, otra cosa es que quiera poner más interés o menos, pero la capacidad yo creo que la tiene efectivamente. Muy bien. Estupendo. Muy bien. Aprovecho a agradeceros que siempre nos dais muchas lecciones. Gracias a ti por compartirlo. Raúl, creo que tienes ahí abierto el micro, no sé si nos quieres decir algo o estás hablando con otra persona. No, ah, lo tengo abierto, pues ni me había dado cuenta. Bueno, saludo, bueno, que no encontraba ahí el enlace, no sabía dónde lo había echado. No te preocupes, nosotros, que también debemos estar de entrar a nosotros, ha sido un poco hoy la tarde. Estaba buscándolo en el correo y luego menos mal que lo tenía añadido en el calendario o el enlace, no sé de dónde he salido, pero no, no era capaz. No, no sé muy bien lo que habéis estado hablando hasta ahora, pero bueno, ahí andamos luchando, yo estoy no preocupado, pero estoy hasta el gorro de estar todos los días luchando con ella para que suelte el móvil. Y o la tablet, en fin, pues tiene un móvil viejo, supervisado, ¿sabes? Lo único que tiene la tablet, pues bueno, como ahora en el cole también usan programas para repasar y tal, pues al final yo entiendo que la pantalla es más grande y aunque tiene lo que más tiras del móvil chico, pero y supervisado todo y todas las webs bloqueadas, todo, solo la dejo entrar a sitios a concretos y tiene que pedir permiso para todo y pero bueno, al final ya no es eso el problema del control al acceso al contenido porque eso está restringido totalmente y ella lo sabe además porque mi hija es de las de uy, esa peli la puedo ver, no, uy, esa peli la puedo ver, no puedo, o sea, en ese sentido no me preocupa, lo que sí me preocupa es que en lugar de dedicarse a jugar como jugaba yo a la peonza, a las chapas o al balón, pues están con la pantalla, ¿sabes? Claro, que al final... Tiene una hora y media al día de móvil y lo primero que hace es coger el teléfono, ¿sabes? Y lo que le gusta mucho es ver vídeos en YouTube Kids de cómo juegan a los videojuegos, o sea, no es que ella juegue, es ver cómo juegan, es una cosa... Sí, que algunos adultos no entendemos qué les sacan, pero no sé qué obtienen de eso, pero sí, sí ellos obtienen, obtienen recompensa y de hecho cuando hablamos de problemas con los videojuegos no solamente preguntamos si juegan, sino cuánto tiempo también ven vídeos, pierden en ver, en ver... Y bueno, cuando ya se ponemos cabezones y tal, pues nada, he estado varios días castigada, sí, de hecho he estado unos tres o cuatro días por trabajo fuera y me lo he cogido los dispositivos y para que no haga chantaje a la madre directamente me los llevó. Eso es una desintoxicación, ¿no? Claro, es que es la única forma, ¿sabes? Actualmente, bueno, no sé, ahora el otro día veíamos que ahora hay retiros como de fin de semana y en mitad del campo sin tecnología, pues mira. Y mira, en toda esta lucha la verdad es que he sacado una cosa súper positiva que es que yo tenía abandonada lectura y con tal de que no me vea con el móvil, no es que yo sea muy del móvil, lo que pasa es que tengo un trabajo muy tecnológico en el sentido que estoy... Tengo dos teléfonos del trabajo, o sea, con eso te digo todo, más el mío 3, más el ordenador de casa, más el portátil, ¿sabes? Lo que menos ganas tengo yo de coger pantallas, ¿sabes? Sí, sí. Pues lo que hago a escondidas, lo veo un poco y lo que hago es coger, leer, me he puesto otra vez a leer, ¿sabes? ¿Has redescubierto la lectura que no está mal? Sí, mira, de hecho, y me iba a poner a terminar un libro que me quedan 20 páginas que está ahí súper interesante y me he acordado de lo de la reunión hoy, digo, igual si venga hoy. Ya sabes que con nosotros no es adictivo, ¿eh? No, ojalá lo descubrís y a ver si he intentado estar todas las posibles y la verdad es que... Bueno, el libro siempre es un buen recurso. En la anterior escuela de familia una mamá sí que estuvo hablando de un club de lectura muy interesante donde se reunían ahí todos los miembros de la familia y compartían y leían y digo que... Nos gustó, nos gustó, lo cogimos como... Fue un descubrimiento interesante. sí, me suena, me suena, sí. No, mi hijo lee también, sí que... Eva. Ah, pues mira, lee. Sí, no, no, la verdad es que ya lee. Qué buena estrategia, ¿no, Eva? Bueno. A lo mejor es que yo les hijo más de lo que por edad debiera. No, lo que pasa es que por edad debería estar jugando en la calle. Bueno, ahora ya empieza mejor tiempo, pues baja más a la calle. Con lo cual, entre colegio, calle, tal, entre semana, poco tiempo tiene. Pero... cuando tienes otros intereses está claro que en menos tiempo... Pero a mí está en casa y tiene juguetes, porque yo tengo hija, es una hija única y tiene juguetes, tiene tal, pal, tiene libros, tal. Si a mí me da igual lo que haga, como si le encanta pintar, hacer grabatos, hace libros, ¿sabes? Me hace doblarle folios, ¿sabes? Hacerle como los lomos de los libros, como están hechos los libros, a base de hojas, y luego van, se las grapo, y luego ella dibuja, pinta y cuenta historias y tal, me da igual. Es que ni me fijo, ahora ni... O sea, si lo miro lo que pinta, ¿no? Porque ahí se puede descubrir cosas, ¿no? Pero que no es que le preste atención. Contadle que no vea... Es que lo que me chirría es verle con la tableta. O sea, es que no... Bueno, mira, como te has incorporado un poco tarde, pero sabemos que nos vas a escuchar en algún otro momento así, aunque sea con el medio casco puesto, hemos puesto ahí como alguna estrategia, ¿no? Que también sirve, ¿no? Como un horario de que a lo mejor entre semana algún día se renuncia, ¿no? A la tecnología y se utilizan otras cosas. Está ahí chula la estrategia. Luego cuando te mandemos el enlace, a ver si descubres ahí alguna cosilla que te pueda también ayudar. Porque lo que comentábamos es que no es necesario que todos los días tengan, ¿vale? Una hora y media o dos horas de tecnología, ¿vale? Y poníamos ahí como una herramienta para poder hacer un poquito el horario con ellos y con ellas. No sé si le hemos compartido esa diapos. Sí, sí, sí. Pero bueno, que si alguien quiere la presentación se la enviamos, que ahí están cargadas todas las, todos los contenidos que hemos visto y las herramientas, ¿eh? Y bueno, así como primitiva. Vale. Nos podéis poner luego al correo lo que queréis, ¿vale? Y os lo mandamos a cada uno al mismo correo. No sé si lo tenéis. Mira, en la última diapo, si queréis la compartimos vienen los datos de contacto, viene el correo electrónico. Vale, sí. Y entonces, a ver, que se cargue. Ahí, bien. ¿Dónde viene el correo? No. No, bien. Nos hemos engañado, ¿no? Bien. Pero bueno. Es que sobre todo quería o hacer un capturado algo de los vales porque me ha gustado mucho la idea. Vale, pues mira, tienes, bueno, lo ponemos ahí. El correo es proyectojuego, no sé si tienes para apuntar. Sí. Vale, proyectojuego arroba A-Y-T-O como ayuntamiento A-Y-T-O guión medio fue en labrada punto es. Os lo ponemos en el chat si queréis mirar. Me he adelantado, chicos. Ay, Gracias. Nos encanta. Vale, en ICB este donde hemos cogido los vales de tiempo, ¿vale? De acuerdo. Lo ideal es que vosotros creéis los de vuestros hijos e hijas con cosas que a ellos les gustan. Si les encantan los superhéroes pues que tengan fotos de superhéroes. Si les encanta incluso Mario Bros que es más tecnológico, ¿no? Algo que tenga relación también con la tecnología. Incluso que los creen con vosotras. Vale, de acuerdo. Es decir que como veis son aquí, fijaros, la tecnología se puede utilizar para para construir una herramienta que luego van a hacer uso de forma así más analógica, ¿no? Es decir como un valet. De acuerdo, Tanto superhéroes pero de lo que los queráis hacer. A ver, y los podéis pues eso, el tiempo que queráis y con el mensaje que también queráis ponerle vosotros, ¿vale? Podéis ponerle también alguna pauta de gestión de la tecnología también, ¿no? Como alguna regla o no sé, algún mensaje que queréis que, ¿vale? Fijaros, estos son pegatinas para utilizar en este registro, ¿vale? De acuerdo, de uso de la tecnología, ¿vale? En qué espacios, en qué dispositivos, en qué tiempo, con qué objetivo, ¿vale? De acuerdo, y este es... Pero es lo que digo, esto está en el CIBE pero podéis crearlo vosotras que sería lo suyo. Exacto. Bueno, mirad, vamos a ir terminando. Os queremos reiterar la invitación de esta sesión que os ha comentado Javi del día 14 que va a ser una sesión muy divertida para venir con los niños y las niñas, ¿vale? Adolescentes, no, porque no... 11 añitos... Sí, a partir de 4 se puede... Ese sería el límite superior. Y si hay alguno más chiquitín, pues también porque va a ser muy divertida y se van a llevar también como algunas herramientas ellos y vosotros, ¿no? Para trabajar la tecnología. Trabajo en familia, muy de taller, ¿vale? De elaborar cosas manualmente también, ¿vale? Y ya les adelantamos un poco la primicia de que vamos a intentar que el curso que viene la escuela sea... Tenga algunas sesiones presenciales, ¿vale? Que a veces online pues también, bueno, concilia bastante bien, pero pues hay familias que no se pueden... No se pueden conectar. Ya os iremos dando como más... Vale. Queremos combinarlo online porque evidentemente el que quede alojado ahí en YouTube pues facilita mucho la conciliación y que puedas acceder en cualquier momento. Pero lo presencial, bueno, dar la oportunidad también a que la gente participe si quiere y nos pongamos cara también. Perfecto. Así que darles las gracias y cualquier cosa que necesitéis ya sabéis, nos pedís e intentamos mandarlo en el menor tiempo posible que eso a veces nos cuesta un poquito más. Buenas tardes a todos y a todas. Venga, gracias chicos. Hasta luego. Muchísimas gracias. Hasta la próxima vez. Hasta la próxima. Gracias. Vale, adiós. Adiós.